Miren a mi amá, parece que anda en México. Caduca hasta... Miren, hasta donde hemos llegado. Febrero del 19. Hemos llegado bajo, platicera. Bien bajo, ¿qué hemos llegado? ¿Por qué bajo, estúpido? ¿Por qué bajo? Jamás, dorando tortillas. Uy, pero cuando vean el pinche con cómo nos vamos a comer el pinche caldo, ¿a poco no se les antoja, plebes? Miren, miren, fíjense, las tortillas se echan en un plato, luego se le pone el caldo, luego se le pone queso de quesadillas y luego guacamole adentro. ¿No se le antoja? No, mamá. ¿No? Se a la verga, entonces. Ah, mamá, entonces si quieres una pinche pizza, la neta, ¿no te pasa? No, chinga toda tu madre.